Un saludo muy especial para todas las familias del grado Transición. Esta semana iniciamos con Motricidad Fina. Pequeños y precisos movimientos que favorecen el dibujo, la escritura y actividades cotidianas que viven los niños. Coordinación óculo-manual donde los ojos fijan un objetivo y son las manos las que ejecutan una tarea concreta. En la clase de Educación Física se cumplió el objetivo. Ya nuestros niños muestran la capacidad de coordinar muchos movimientos con flexibilidad, resistencia, velocidad y fuerza. El desarrollo corporal implica movimientos amplios y por ende a grandes grupos de músculos. Guarda relación con la coordinación general, el tono muscular, el equilibrio del cuerpo, la posición y agilidad. Estos espacios son de vital importancia para el desarrollo integral de los niños, incluyendo los movimientos de sus extremidades, permitiendo que se desplacen para explorar y conocer el mundo que los rodea. En nuestro viaje por Colombia llegamos a Luitama a conocer la danza de montaña y la letra D de dibujar. Aquí los niños estuvieron practicando su correcta direccionalidad y claro, también hicimos nuestra manualidad con pintura y coordinación óculo-manual. Todo el tiempo estamos practicando lectura y las fichas para armar palabras es una estrategia muy efectiva. Le genera movimiento, motivación y un gran interés por leer. Es muy importante que en casita, cada vez que veamos una nueva letra, estén repasando constantemente para apoyar los procesos de los niños en cuanto a la escritura y a la lectura. Esto contribuye enormemente a la seguridad lectora y escritora de ellos en el aula. Durante esta semanita llegó el número 60 y con él toda su familia. ¿Y cómo lo aprendimos? Estuvimos utilizando el ábaco como un instrumento de origen chino que se utiliza para el cálculo y realizar sumas, restas y hasta multiplicaciones. Un elemento muy novedoso que captó totalmente la atención de los niños para representar cantidades en él. Continuando con nuestro proyecto de integradas, durante esta semana los niños pudieron establecer las diferencias entre campo y ciudad. Dos espacios físicos que muestran claramente diferencias naturales, físicas y sociales. Y de las cuales los niños participaron creando dos hermosos murales. Ideas, nuevos conceptos y experiencias propias en los dos espacios fueron claves en este momento de aprendizaje. Y este fue el gran resultado. Y así cerramos nuestra semanita con la gran celebración de los niños y las niñas. Nuestros estudiantes fueron protagonistas de principio a fin en la creación de esta gran fiesta. Y claro, el apoyo incondicional de nuestros padres de familia fue supremamente importante. A todos ustedes, muchas gracias por hacer esto posible. Un abrazo para todos y feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.